Mixer Best Team, La Marca Yo te quiero pa' mi lo jujuro Me tienes mal con ese QLO Si me besas me desconfie Si te dañaron yo te cujuro Yo te quiero pa' mi lo jujuro Me tienes mal con ese QLO De verte también tengo ganas Solo dame chance para asimilar Que en el pasado me caí bastante Y con mis heridas no te quiero dañar Tengo ganas que junto llenemos el pasaporte Cada mañana me tomo un café del color de tus ojos Como deseo de cumple quiero que tú seas mi fiesta Voy a darte un beso antes de que se apague la pila Como, como de ti morena Me enamoré de esta manera Pa' dedicarme a florarte Bella como el cabo de la vela Ay, morena Dulce como el agua de panela Vive conmigo los días Como si mañana no hubiera Oh, 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 uh, morena Morena, Morena, Morena... Morena, morena, morech Calla, llora, 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 llora No estaría así jodido Yeah, yeah La soledad me mata Y yo no sé cómo decirle al dolor que se vaya Abandonándome tus fallas No puedes negar que he sido el único que ha logrado Conectar con tu alma Con tu alma Yo nunca te digo que no Lástima que eres quien tiene El mando de mi corazón Sigue viviendo dentro de él Poco a poco usted destruyó El amor que ven en el ayer En el mar que usted me tiró Siendo yo un barco de papel Cicatrices de amor Calor por frío en pedazos Mi corazón partido dormido Está loco un día despertaste Te había hecho un mundo Pero lo derrumbaste Te di mi corazón Y lo crucificaste No tienes idea de lo que significaste Me arrancaste el alma Me la botaste a no decirte amor Si nada mal me enseñaste Yo nunca te digo que no Lástima que eres quien tiene El mando de mi corazón Sigue viviendo dentro de él Poco a poco usted destruyó El amor que ven en el ayer En el mar que usted me tiró Siendo yo un barco de papel La soledad me mata Y yo no sé cómo decirle al dolor Que se vaya Abandonándome tus fallas No puede negar que he sido el único que ha logrado Conectar con tu alma Con tu alma Volvió a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo estudio y cumplir su deber En llamadas a su amiga le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir Y de nadie depender Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfuera Te tengo una propuesta Vente conmigo Para que te quedes con tu cuidador Soy gel a mi palabra Y sería un castigo Si te expreso tanto Y tú tanto no Mixer Bestin Lo que amo Marisi Luego Luego Para la eternidad Contigo Yo voy a to All right Yo contigo Yo voy a to Sentado en la cera En la calle Riendo De cosas que nos pasan Puedes ir contigo Fuera de una tienda O en un restaurante De clases Eres la misma siempre Y eso a mí me ha encantado Más que enamora Que cuando no hay tú estás Y cuando hay tú estás Tú estás Pase mi señor Si a ti te interesa Vente si te interesa Si te interesa Vente si te interesa Si a ti te interesa Ven si te interesa Si a ti te interesa Solo si a ti te interesa Hay nena de nenas Pero a tu nivel no hay ninguna Que haces en la tierra Si estás pa' llevarte a la luna No eres griega pero soy una diosa Tu mami debes estar bien orgullosa Tú tienes una boquita deliciosa Cuando te veo solo pienso una cosa y digo Oh, shit Ese cuerpito está como pa' llevarlo al ocean Con una canga cortica que brille de noche Oh, shit Hacemos lo que quieras Nos comemos en la arena Ay, qué rico sería Imagino la escena y digo Oh, shit Ese cuerpito está como pa' llevarlo al ocean Con una canga cortica que brille de noche Hacemos lo que quieras Nos comemos en la arena Aquí está Marriga, Marriga, Marriga Y ahora se puso Marriga Con su narcona esa te diga Con ese pelo y esa mambita Tita Ay, qué rico es lo que rica Una blancona que tona Su pintona Está to' lindona Pelinerona To' plasticona Una cosa que impresiona Mixer Bestin Oye, qué rico es lo que rica Más altura, más buena, más leve Cuatro de la mañana Cuatro de la mañana Amores en lo que llega al indicado Quiere quedarse en PR No irse pa' ningún estado Pero Todo se ha complicado Como si ser mujer Fuera un pecado La demonia ha despertado Ey, una guerrera Una guerrera Buena de arco Temperamental Ni un camarco A la buena beso Y abrazo A la mala botellazo Sin soltar el vaso Le gustaba el basque Leer tú Y hacer celazo Pero de esa niña Solo queda un pedazo Se ha buscado un par de casos Por no aguantarle chistes A ningún payaso Ey Mírala como camina Lo que le falta es la tarima Cansada de esperar propina Y de lo que su familia opina DJ Hop Una diva campesina Chico Quédate en tu esquina Ey Y no pidas rosas Si no aguantes pina No quiero que a nadie Me diga Lo que hacer Si no vengas Conmigo Verano Van a jocer Pierdes el control Cuando este flow Hace que muevas el esqueleto Mosca no te me distraigas Que hasta tu jevita baila Más perro que un rottweiler Así me pongo yo Cuando entro en calor Cierra tu son Make a wish Si no anda Enciéndete un emplef Y pégate en el triple Como en el arte Lo hacía Dalí No hay prejuicios aquí, no Mi vida Estoy amándote DJ Hop DJ Hop Nadate calor De este mundo está esperándote Tu sonrisa Mi corazón se llena hoy Mi cariño Eres la razón De todo lo bendito que hay aquí No habrá fuerza que sea capaz No habrá fuerza que sea capaz Dios está contigo para siempre Para amarlo justo siempre en ti Amor Mi vida Estoy amándote Tu sol Tu sol Me alumbra Paradas de calor No habrá fuerza que sea thrust Deト Kap Oro ¡Gracias! 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 en kinder maría y mi primer amor se llama batalía tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía otra en san antonio que me quiere todavía y la tpr que todita son mía una dominicana que jugó a bombón jugó a jugó a bombón la de barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón yo dejo que jueguen con mi corazón quisiera mudarme con todas por una mansión el día que me casas te envío la invitación muchacho deja eso hey y ti me pregunto si tengo muchas novias muchas novias hoy tengo una mañana otra pero no hay boda y ti me pregunto si tengo muchas novias muchas novias hoy tengo una mañana otra pensaba yo en estos tiempos de incomprensiones y desencantos con tantas buenas razones para soñar sin desfallecer y pensaba con nostalgia de la inocencia de aquellos años de esos primeros amores que al recordar vuelven a nacer y recorro en mi memoria aquellos tiempos de cariño que ya eran de mi me ser best in innovación distintiva esa negrita que va caminando esa negrita tiene su tumbao y cuando la gente la va mirando ella baila de lao también apretado 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 la negra tiene tumbao azúcar azúcar y no camina de lao si quieres llegar derecho mejor camina de frente para que no hayan tropiezos y vengas quita la mente si quieres llegar primero mejor se corre despacio disfruta bien de la vida cariño aunque tomando medidas la negra tiene tumbao azúcar y no camina de lao 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 la negra tiene tumbao hay tumbao nunca camina de lao y nunca camina de lao como juana la cubana y las chicas de can jay hop 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 jay Juana, a Juana Háganle una rueda Juana, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana, no es pasará hasta sudar Baila este ritmo que la pura es abrazora Digo yo me muevo porque chascan de la piedra Pobre que bailando yo soy reina donde quiera Con esta gracia con que muevo las caderas Ya no quiero estar sin ti Fue real, no es lo mismo si no estás aquí No me di cuenta y te perdí Tú te estabas alejando y yo nunca lo vi Dulcecita, flow, trululú Cremita de coco, no Un masajito pa' que después me suelte ese bubalú La cama hace tu, tu, tu Pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres que en el mundo la machimba de tú Me hace falta tu, 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 tu A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese bubalú, lulú, lulú, lulú El coro dice ru, 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 ru Está cogiendo solo en la bici, yeah Agüí te coco y en los cocos tiene los plisie, yeah Está cogiendo solo en la bici, yeah Pero el cora lo tiene Freezy Aguita el coco y en los cocos tiene los Pisces Un nene, bronceadita, bebé, el bikini ya ni se ve Tú te derriste como un esmuti debajo del sol Tienes el booty en forma del cora y se muestra de amor Está cotizada porque tiene un video que se le filtró Está llena de arena, pero por dentro está llena de alcohol Una neverita, una bocina, baby, tuyo la montamos en cualquier esquina El oleaje está fuerte y yo no me mareo Tú eres una bandida y aquí me alianteo La pasamos acá, la n*** bajo el ocho Siempre tiran las ocho y ahí voy yo, yeah, yeah Eso es peligroso, a veces vicioso DJ Hop Nos vemos sospechosos Está cogiendo solo en la bichi, yeah Pero el cora lo tiene Freezy Aguita el coco y en los cocos tiene los Pisces, yeah Una nana, una nana, jajajajaja Vamos mame, vamos mame, vamos mame Por qué tanta pelea con este negrito 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 Solamente sacude ¿Sabes quién llegó? El flaquito del swim Laquito del swim Laquito del swim En la Un La 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Mixer Best Team Party Rocks 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Soy soldado del padre y del hijo Soy soldado de su santo espíritu Soy soldado de voz profeta Aleluya, soldado de guerra DJ Hop Soy soldado, soldado de Cristo Muy bien armado y protegido Traigo mi espada, de doble pilo Pues su palabra llevo con mano Soy soldado del padre y del hijo Soy soldado de su santo espíritu Soy soldado de voz profeta Aleluya, soldado de guerra Soy un soldado, lucho en ciudades Contra tinieblas y potestades Soy un soldado de testimonio Hoyos serpientes y alto demonio Soy el nombre de Cristo Soy soldado de Parmelí Soy soldado de su santo espíritu Y tú eres soldado Soy soldado de voz profeta Aleluya, soldado de... Mixer Best Team Hey, soy un soldado Amén Hombre de milicia Amén Con la coraza Amén De su justicia Amén Soy un soldado Amén Soy un ungido Amén Rompo atadoras Amén Del enemigo Amén En el nombre de Cristo Soy soldado del padre y del hijo Soy soldado de su santo espíritu Y tú eres soldado Soy soldado de voz profeta Aleluya, soldado de guerra ¡Como! Sígueme en Instagram Arroba DJ Hub 507 Soy soldado Soy un soldado Soy soldado Lo eres soldado Soy soldado del padre y del hijo Ya lo ves Soy soldado Muy bien armado Soy soldado Y protegido Soy soldado de su santo espíritu Otra vez Soy soldado Traigo mi espada Soy soldado De doble filo Soy soldado del padre y del hijo Pero te lo digo que yo Soy soldado Su palabra Soy soldado La traigo contigo Soy soldado de su santo espíritu ¡Eje! Síguenos en redes sociales Arroba Mixer Vestim La victoria es nuestra ¡A ver! Da un grito de guerra ¡Eje! Un grito de guerra ¡Eje! Coge tu espada ¡A ver! La victoria es nuestra ¡A ver! Da un grito de guerra ¡Eje! Un grito de guerra ¡Eje! Soy soldado Soy soldado Del padre y del hijo Muy bien armado Soy soldado De su santo espíritu Y protegido Soy soldado De voz y trompeta ¡Oh! Aleluya Soy soldado De guerra Ya lo ves Soy soldado Del padre y del hijo Soy soldado Soy soldado De su santo espíritu Y fuere soldado Soy soldado De voz y trompeta ¡Eje! Aleluya Soy soldado De guerra ¡Eje! Soy soldado